Bienvenidos a una nueva edición de su programa de radio en internet en la región de Murcia, el programa que emitimos los lunes y los jueves, las cosas como son, a través de la sintonía inconfundible que en la red tiene ROM, la web rommurcia.es y la app donde ustedes pueden seguir todo lo que transcurre en esta tertulia de diputados que hoy nos ocupa en el lunes 25 de junio, el último lunes del sexto mes del año. Sí, señores, como suena, ya se nos ha ido medio año por delante del 2018. ¿Han cambiado mucho las cosas o todo sigue igual? Pues ustedes lo dirán, pero seguro que los diputados tendrán mucho que aportarnos seguro en ese debate, en esta tertulia que mantenemos hoy con ellos. Enseguida los presento, recordando que también pueden seguir las evoluciones de lo que ocurre en el estudio 1 de ROM a través de la emisión que hacemos en streaming de vídeo en Facebook, como digo, facebook.com barra rommurciaradio. Ahí pueden ver ustedes las personas que ya están en este lugar, en este estudio. Y a quienes sí, ya saludo con el calor todavía en ristre que venía medio corriendo. María Ángeles García, representante a Podemos. María Ángeles, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que estas no son horas, ¿eh? No son horas. Estas no son horas de hacer radio ni de hacer casi nada. ¿Verdad? Bueno, ¿algo se puede hacer? Vale, sí. Con aire acondicionado, sí. Tú no te quejarás, ¿eh? Que lo tienes encima justo. A ti te da directa, ¿eh? Me decía un amigo que ha pasado el fin de semana en Córdoba que entre las una y media de la tarde y las seis y media, siete de la tarde, hay toque de queda y no ves por la calle, vamos. A partir de ahora, es que no está el cuerpo preparado para eso. No, hay mucha gente por la calle a esta hora. No, no. No hay mucho tráfico tampoco. ¿Ves? Por eso lo hemos hecho. Para que podáis venir sin problemas con el tráfico y podéis aparcar, ¿eh? Que ahora se ha aparcado rápido. Raimundo Benzal, por el Partido Socialista. Raimundo, muy buenas y bienvenido. Hola, buenas tardes. El calor, ¿qué tal lo llevas? Bien. Bien con aire acondicionado. Yo siempre digo que soy un burciano de Cartagena, burciano, de pura cepa, pero que no me acostumbro a la temperatura de esta región. Anda que no. Prefiero algunos grados menos. Es que para acostumbrarse a esto hay que ser muy raro. Otra cosa es soportarlo, que como no nos queda otra, ¿no? Claro, claro, no hay más remedio. Ya lo dice el refrán a la fuerza de Orcas, ¿no? Bueno, y tu Cartagena que no ha ascendido ayer. Cartagena, ayer estuve y hace los cinco o seis grados menos de temperatura. Digo, si seguimos hablando de eso, los cinco o seis grados menos siete, incluso algunas veces, que te hace respirar porque además está la brisa marina y eso hace vivir. Indudablemente. ¿Viste a tu Cartagena, a tu FSG, jugando al fútbol? No, no lo vi. No lo vi porque tenía encuentros familiares. Muy bien, muy bien. No pude verlo, pero por desgracia seguimos donde estábamos. Seguimos en segunda B. Bueno, para el año que viene. Mucho ánimo a Paco Belmonte y a Manolo Brace, que son cabezas visibles de ese equipo, compañeros también de la prensa, y que hicieron una apuesta arriesgada por el Cartagena, que de momento no les ha salido como ellos hubieran deseado, seguro, pero seguramente lo lograrán más pronto que tarde. Yo se lo deseo y estoy convencido de que lo van a hacer. José Soria por el Partido Popular. José, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Viste a Cartagena, tú? ¿Te gusta el fútbol? No, lo he leído los comentarios y estuve oyéndolo ayer un rato y tal. Sí, una pena, ¿no? La verdad me gusta mucho el fútbol y es una verdadera pena. ¿Verdad? Pero es un juego y en el juego hay un deporte en el cual unos ganan y otros pierden. Hay que esperar la temporada que viene y seguir con las mismas ganas que ha tenido el Cartagena en esta temporada y la misma fuerza, que yo creo que ha sido mucha, hasta el último segundo, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Mantener ese espíritu y los objetivos al final se consiguen. Rigurosamente cierto. Se sufre la oficción muchísimo, esto está claro. Claro, es que esto es el fútbol también, ¿no? Esto, el deporte es así. Es así, que duda cabe. Y representando a Ciudadanos, no han podido asistir ninguno de los cuatro diputados que tienen actualmente en la Asamblea Regional porque tienen una reunión de partidos, si no me equivoco, ahora nos lo confirmará José Luis Ross. José Luis, buenas tardes, hombre, bienvenido. Muy buenas, bien hallado, como siempre. Había reunión, ¿no? Entonces. Sí, teníamos un compromiso, ya sabes que yo estoy aquí para lo que necesites. Muy bien, yo te agradezco que hayas venido. No sé yo si tus compañeros estarán, seguro que estarán en la reunión y luego estarán preparándose para ir a ver a España, claro. Hombre, estamos todos preparándonos. Cache, se la va a ser, bien. Vamos contra Marruecos. Bueno, te digo yo que al final... Tenemos que ganar, tenemos que ganar. ¿Cómo tira el fútbol, eh, María Ángeles? ¿Verdad? Yo tengo actividad de partido. Pero no de partido de fútbol. No voy a tener ocasión de ver el partido de fútbol. ¿Qué me dices? ¿Habéis puesto en Podemos una reunión hoy a las ocho? Ahí hay una charla, una charla muy, muy interesante. ¿De qué va? Cuéntanos, ¿a publicidad? Sí, sobre los derechos laborales de las personas trans, que tienen grandísimas dificultades, personas discriminadas y, pues, con pérdida de derechos, y en este caso en el ámbito laboral. Y tenemos una charla. Viene una compañera de diputada en Madrid que está trabajando sobre este tema y viene, pues, a darnos información y formación de este colectivo. Me parece algo más que oportuno y acertado. Enhorabuena por la iniciativa. Estaba prevista la charla con anterioridad al partido de fútbol. Ya, bueno, vamos a hacerle. Hay que mantener los compromisos con el propio partido, más allá del fútbol. Muy bien, muy bien. Me parece, ya digo, perfecto. Y no sé si decir oportuno en cuanto a la hora, evidentemente, porque seguro que os va a restar, me imagino, algo de afluencia. Es de imaginar, pero bueno, sí acertada la iniciativa, seguro, y convenimos los compañeros de la mesa, en que eso es otro de los asuntos a tratar. ¿A qué hora y dónde es? A las siete y media, en nuestra sede, que está en la calle Cartagena, en el barrio del Carmen. Muy bien. Barrio del Sur, de Murcia. Muy bien, pues lo tuitearemos también, para aquellos que… que habrá muchos también, a ver, que se supone que hay una gran mayoría que va a ver el fútbol, pero hay otra enorme mayoría que no va a ver el fútbol, que no les interesa lo más mínimo y que quizá puedan dedicar también la tarde, por qué no, precisamente a esa actividad o cualquier otra. Así que, aparte de decirlo en la radio, también, como digo, nuestros compañeros lo tuitean. Bueno, hablamos ya de asuntos que tenemos preparados para hoy. La pasada semana fue clave en cuanto a conocer qué es lo que va a pasar. Bueno, no sé si fue clave en cuanto a conocer lo que va a pasar con el tema del AVE, pero sí que es verdad que conocimos las posturas definitivas de los partidos, en particular la de Podemos. Ya sabíamos con respecto a la llegada del AVE en superficie y al soterramiento cuál es. Ha sido siempre bastante clara y diáfana. Y luego nos quedaba por saber, igual que la del Partido Popular, lógicamente esas dos se sabían. Luego faltaba quizá un poco por terminar de distinguir cuáles iban a ser las posiciones de Partido Socialista y de Ciudadanos. Y una vez que ya se conoció, el pasado jueves por la tarde en la Asamblea hubo debate. Al final todos los grupos, a excepción del Partido Popular, se pusieron de acuerdo en aplicar el protocolo de 2006 y eso es ahora lo que se va a pedir. ¿Qué va a pasar entonces con el AVE? Esta mañana, Diego Conesa, el delegado del Gobierno, mantenía una reunión con el alcalde, José Ballesta, y también ha dado una rueda de prensa en la que de alguna manera certificaba cuáles son a priori las intenciones del Partido Socialista. Me gustaría que fueran cada uno de los representantes políticos aquí en la mesa exponiendo ese punto de vista. Lo comentamos, lo ponemos en común y hablamos de ello. María Ángeles, en Podemos. Pues, como tú bien decías, nuestra posición con respecto a la llegada del AVE siempre ha estado muy clara y no nos hemos movido ni un milímetro de nuestra posición. El AVE tiene que llegar a la ciudad de Murcia, así está previsto, pero tiene que llegar en condiciones. Y, en este caso, llegar en condiciones es soterrado. Y esa ha sido nuestra posición desde el inicio y esa fue también nuestra posición la semana pasada en ese debate monográfico de infraestructuras. Que el AVE llegue soterrado, que continúen las obras que se están realizando para ese soterramiento y, para nada, que sigan poniendo esas catenarias de 25.000 voltios, pues que no son para la llegada del AVE soterrado. Así que, pues, esperemos que se paralicen esas catenarias y, pues, que siga adelante esa obra para la llegada, como digo, del AVE soterrado. Y que todos sabemos que no va a ser para final del mes de agosto, como en un principio nos ha anunciado al Partido Popular, no tiene por qué ser una medida electoralista, no tiene que llegar para el 2019 si no llega en condiciones. Y si se retrasan las obras hasta 2020, pues será una buena fecha si llega a soterrado. En el Partido Socialista, Raimundo. Bien, nosotros siempre hemos defendido también el convenio de 2006, que es el que ahora, además, estamos en condiciones de hacer que se aplique. Esperamos que sea así, puesto que el Gobierno no lo ha dicho, el Gobierno Central, la Asamblea lo ha dicho y el Partido Socialista lo han dicho. Por tanto, va a llegar en esas condiciones que estamos anunciando que hemos aprobado, que ha aprobado la Asamblea el jueves pasado. Y va a llegar soterrado, no en superficie, no en esos pocos días que dice el Partido Popular, decía el Partido Popular que iba a llegar y van a empezar las pruebas. Es una cosa distinta llegar el AVE. A partir del 31 de agosto, concretamente, decía el Partido Popular. A partir del 31 de agosto, para que llegara ya en condiciones a primeros de año. Y, en cambio, se va a retrasar un año. Bueno, llevamos ocho o diez años de retraso con relación a la… Doce. A los doce. Con relación al convenio del 2006, con relación al convenio del 2001, que es cuando empiece todo, muchos más. Con relación al convenio del 2006, de diez años o doce. Y, por tanto, quiero decir que un año más que se retrase para que lleguen condiciones. Y, sobre todo, lleguen condiciones aceptando las propuestas de los vecinos que no creo yo, con todos los respetos hacia la demoscopia, creo yo que no son solo los 50.000 que se ha dicho que viven alrededor de la zona. Parece que la CROEN, los empresarios, se arrogan la representación. Si este municipio tiene unos 450.000 habitantes, parece que la CROEN se arroga los 400.000 habitantes restantes. Y no es así. Hay muchísimos murcianos que no están afectados directamente por las obras, que, en cambio, sí que tienen la conciencia clara de que la B tiene que llegar en condiciones y que las condiciones son soterradas, para que no haya molestia para nadie. Y, por tanto, además, los perjuicios que van a haber no son tan claros como los que los empresarios dicen. Por tanto, en condiciones, soterrado y, además, con una alternativa importantísima. Y es que las cercanías, además, se potencien, puesto que no era solo el AVE lo que necesita esta región. Tenemos una serie de enlaces pendientes hacia el norte, hacia el sur y hacia el centro que tenemos que potenciar. Indudablemente. Antes de escuchar la opinión del Partido Popular, me gustaría cerrar primero con todos los grupos que, en este caso, parecen estar a favor y que es Ciudadanos. Y luego vamos con José Soria por el Partido Popular. José Luis. Nosotros se aprobó la propuesta de resolución, votada por Ciudadanos, por Podemos y por el Partido Socialista. Y lo que pide, básicamente, es que se vuelva al protocolo de 2006, que es la opción más coherente, que se soterre, que llegue el AVE soterrado y que se soterren las catenarias, como decíamos, porque, desde luego, es un peligro. Bueno, en cuanto a retrasos y en cuanto a incumplimientos, no es este el retraso, el principal retraso que va a tener el AVE. El AVE llega muchos años retrasándose. Solamente hay que recordar el historial de incumplimientos de llegada del AVE que tenemos. El AVE, según el Partido Popular, iba a llegar en 2014. En 2015 nos íbamos a tomar las uvas en Madrid. Después fue en 2016. Y, bueno, estamos en 2018. Cuatro años después de que iba a llegar, todavía no ha llegado. Y, claro, ahora probablemente el Partido Popular, no ahora, hoy, que el otro día en la Asamblea no, pero hoy sí, se raca las vestiduras con el retraso que va a suponer la llegada del AVE por culpa de la oposición. Pero, desde luego, de estos cuatro años no vamos a hablar. No toca hablar hoy de estos cuatro años. A nosotros nos parece que hay que ser coherentes, que hay que garantizar el AVE soterrado. No podemos apostar por una llegada en superficie, que en otras ciudades de España lleva años el AVE en superficie y no se termina de soterrar. O, a lo mejor, no se llega a soterrar. Por lo tanto, tenemos que darle seguridad a los murcianos. Tenemos que cumplir las promesas. Lo que decimos, tenemos que hacerlo. Ya es hora. Y esa es la propuesta de Ciudadanos y la postura. Gracias. Y ahora sí, en el Partido Popular, pues le toca a José Soria responder a todo el mundo. Bueno, yo respeto… Y abrimos ya el debate para que cada uno vaya opinando y nos podamos interrumpir. Yo, como no puede ser de otra manera, respeto perfectamente las opiniones de los compañeros y las distintas opiniones que tienen desde sus grupos políticos. Aunque, lógicamente, ni yo personalmente las comparto, ni nuestro partido, ni grupo parlamentario tampoco. Nosotros entendemos que el AVE debe de llegar cuanto antes, que llegue de manera inmediata. El AVE, como cualquiera de las demás infraestructuras que hay en estos momentos en marcha en la región de Murcia, como puede ser el AVE, el aeropuerto, en fin, cualquiera de estas infraestructuras, el corredor mediterráneo, son infraestructuras generadoras de empleo, generadoras de oportunidades para la gente. Y nosotros no podemos estar pendientes de si se retrasa un mes, dos meses. Nosotros tenemos que intentar que se haga cuanto antes. Por esto, la propuesta de que se haga el soterramiento perfectamente, de acuerdo, y va a llegar el AVE a Murcia soterrado, pero inicialmente va a llegar en superficie mientras se está ejecutando ese soterramiento. Que se puede avanzar un año, pues yo creo que es un año de oportunidades para mucha gente. A veces pensamos que el perjuicio es muy grande, yo no sé si es muy grande o no, pero desde luego la ciudad de Murcia lleva 150 años dividida, partida. Con una estación que era provisional. Y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es seguir dándole oportunidades a la gente que ese crecimiento que tiene la región de Murcia superior al resto de España, que esa creación de empleo que tiene superior al resto de España, se consolide de verdad y que estas infraestructuras tan importantes como puede ser el AVE o el aeropuerto se pongan en marcha definitivamente y cuanto antes. Que es el 31 de agosto cuando tiene que llegar en pruebas, pues que llegue el 31 de agosto. Y que tiene que estar en marcha el 1 de enero del 2019, pues mucho mejor que en el 1 de enero del 2020 o a mitad del 2020 o en el año 2022. Yo creo que las oportunidades para la gente hay que verlas y sobre todo el que no tiene trabajo y a través de estas infraestructuras pudiera conseguirlo, desde luego no creo que esté de acuerdo con las posturas del resto de mis compañeros. Por este motivo nosotros no vamos a cejar en insistir al Gobierno de España que se sigue ejecutando como estaba pactado y como estaba escrito. Que las posturas cambian, pues tendremos que aceptarlo. Ahora no nos vamos a resignar a aceptarlo. Esto está clarísimo. Tenemos nuestras ideas claras. Creemos que en el mundo empresarial los emprendedores de la región de Murcia también las tienen y sobre todo creemos que la infraestructura del AVE afecta a mucha gente. A los 50.000 que estamos hablando del barrio, en fin, de la zona donde afecta. Pero creo que no le afecta a los 50.000. Yo creo que le afecta a un millón y medio de murcianos que tienen que tener contactos empresariales y de todo tipo con Madrid, con Barcelona, con Madrid especialmente, que es la capital de España y que es una infraestructura muy necesaria. Ojalá lo hubiéramos tenido aquí en el año 1992, como la tuvo Sevilla con Madrid por la famosa… La Expo del 92. La Expo del 92. Ojalá lo hubiéramos tenido. Siendo Murcia la sexta, séptima, octava capital del Reino de España, pues yo creo que merecíamos tener el AVE mucho antes de cuando lo vamos a tener. ¿De quién es culpa? ¿Del Partido Popular? Pues que sea del Partido Popular. Ya está. Que sea del Partido Popular. Pero vamos a intentar entre todos ya darle una solución a esto. Y yo creo que la solución de atrasarlo no es la más aconsejable cuando hoy existe un problema real en la región de Murcia. El problema real es que desde hace 150 años está dividida. Y las obras y las infraestructuras causan perjuicios a todo el mundo desde que se hacen hasta que se acaban. Se intentan que sean los mismos, los mínimos. Pero también hay que intentar que esas infraestructuras se ejecuten cuanto antes, porque, repito, son oportunidades que debemos de darle a la gente. Decía José Luis Ross que no quería… que no era día para hablar del pasado, porque vejate, se ha ido Pepe. Me he bajado 150 años atrás. Se ha ido. No quiero hacerle… Adelante, tema abierto. No quiero hacerle un favor al Partido Popular con la Comunidad de César. Pero yo, mi impresión desde fuera, que hay diputados que estaban presentes, pero yo también estaba como público presente el otro día en el debate monográfico sobre infraestructuras. Había que oír la defensa que hizo de la famosa resolución que se llevó a cabo para que la había llegado a su aterrado, para licitar cuanto antes los tramos que quedan, etc. Habría que oír la defensa que hizo de esos aspectos el portavoz del Partido Popular para pensar que se han opuesto con la boca pequeña. Lo único que parece que entendí, por lo menos yo, que dijo que era por lo que se había opuesto era porque se había puesto una coletilla hablando precisamente de lo que decía Soria hace un poco, era de los retrasos que había tenido el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular se opuso a algo que parece que es razonable. Bueno, desde luego para los vecinos de la zona y parece que también para toda la región para que llegue en condiciones se opuso solo por un motivo, digamos, partidista, porque se decía que el AVE había tenido retraso con el Partido Popular. No solo eso, sino porque además se ha achacuado a Ciudadanos que esa coletilla parece ser esa frase, la habían introducido ellos en la resolución y, por tanto, digamos que además de partidista, algo electoralista, no sé si decirlo así, porque la pugna con Ciudadanos parece que está presente siempre entre el PP, ¿no? Con el PP. Por tanto, que se opusiera solo por eso cuando, después hemos leído también los medios de comunicación, que están de acuerdo con que sigan las obras como están siempre que llegue soterrado, no superficie. Que además se liciten cuanto antes los tramos que quedan. Que se potencien, por supuesto, que se potencien las cercanías, etcétera. En fin, que se opusiera solo por aquel motivo, que fue lo que dijo el portavoz, era raro. Por tanto, ahí hay una cierta contradicción. Y otra más. Antes he hablado yo de la CRUEN, de los empresarios. Yo creo que hay otra contradicción, porque han sido más papistas que el Papa. Si hubieran estado allí presentes o leyeran las actas del debate, verían que la oposición, como estoy diciendo, del Partido Popular no llega al extremo que ellos están manifestando en absoluto. Antes de la… O sea, durante el debate y después, posteriormente, en los medios de comunicación, el Partido Popular ha dado muestras de que solo mínimos aspectos son los que están en desacuerdo. Por tanto, parece que ahí hay dos contradicciones políticas y empresariales con relación a lo que desde el Partido Socialista y desde la mayoría de la Asamblea se ha acordado. Yo creo que cada uno le quiere dar la interpretación a esa resolución. Creo que es la número tres que cada uno quiere entender. Pero el Partido Popular ha dejado bien claro que la resolución lo que quiere decir es que el habe soterrado, pero las obras que están en marcha entrando en superficie, que no se paralicen ni lo más mínimo. Eso no lo pone. Eso no lo pone, señor Soria. Sí, no lo pone dependiendo de cómo lo queráis entender, pero sí lo pone. No lo pone. Sí lo pone. Y la votaste a esa favor, además. Y la votaste a esa favor. Exactamente. Y lo dice claramente. Yo estuve en el desarrollo escrito de esa resolución. Pero lo que dice, y además lo explicó muy bien nuestro portavoz, yo discrepo totalmente. Estamos intentando llegar al consenso entre los tres grupos de la oposición para hacer una redacción con la que los tres grupos estuviésemos de acuerdo. Y sé perfectamente lo que pusimos. Y no pusimos que continúen las obras para que el habe llegue en superficie. Eso no es lo que se dijo, ni es lo que pone la resolución. Que continúen las obras para la llegada del habe soterrado. Si lo que estamos diciendo es que el habe tiene que llegar soterrado, las obras que tienen que continuar son las que se están haciendo para que el habe llegue soterrado. El habe soterrado no quiere decir que no pueda llegar antes en superficie. El habe llegará en su momento soterrado. Pero las obras que están en marcha en superficie, que sigan en marcha y después se soterrará como está previsto. Lo que están poniendo en superficie son unas catenarias, que ya hemos dicho también esa resolución, que tienen que ir soterradas. Y lo que están haciendo es una vía por la que tienen que discurrir luego los trenes de cercanías y los trenes que… Pues que quede claro que la postura del Partido Popular no es esa. La postura del Partido Popular es claramente, y la misma que firmaste y aprobasteis en la resolución número 3, es que continúen las obras como se están haciendo y que llegue el habe soterrado cuando tenga que llegar, que será el año próximo. Y que, mientras tanto, me debo que no lo vais a poner de acuerdo. Continúen las obras para soterrar. Probablemente, catenaria aparte, habrá que hacer alguna pequeña modificación. Si se está poniendo la catenaria por encima y va a ir por debajo, habrá que cambiarla. Pero la primera vez que entre a Murcia será soterrado. Eso lo dice clarísimamente la resolución. Porque no dice el señor Soria que, previo a esta resolución, la número 3 consensuada por los grupos de la oposición, se votó una resolución del Partido Popular en la que se pedía la llegada, si agilizasen las obras para la llegada del habe en superficie, con esas catenarias en superficie, una resolución que los grupos de la oposición votamos en contra. Por lo tanto, si estamos en contra de la llegada del habe en superficie y esas catenarias en superficie, estamos a favor, que fue lo que aprobamos, de obras para el habe soterrado y las catenarias soterradas. Yo creo que debierais de analizar bien la resolución y analizarla muy, muy bien, porque creo que cada uno le damos la interpretación. Tengo la impresión de que cada uno le damos la interpretación que nos gusta más. Y nosotros, nuestra postura es clarísima. No hay que hacer ningún análisis gramatical del texto ni una interpretación del texto. Hay que ver los hechos que se van a llevar a cabo. Y yo quería añadir algo más, que no me parece decente en este momento que el Partido Popular apele a la llegada del habe urgente en superficie, de cualquier manera, por cuestiones de generar empleo. Si esa fuese la prioridad del Partido Popular en esta región, no hubiese retrasado esa infraestructura. Y no solamente esa, no hubiese retrasado otras infraestructuras importantísimas aquí en temas ferroviarios. Pero es que parece que la hemos retrasado nosotros y no es verdad. La valiente de Domarillas se hubiese hecho. No es verdad. Se hubiese electrificado, que no tenemos ni un kilómetro de tren electrificado en esta región. Se hubiesen mejorado los trenes de cercanías, que tampoco tenemos unos trenes decentes, que vamos recogiendo el resto que van dejando abandonados porque no están en uso en otras comunidades y los tenemos aquí. Hubiésemos ampliado nuestra red de trenes de cercanías. Hubiésemos enlazado con la comunidad de Andalucía. Todo eso se lo cargó el Partido Popular, porque hay que recordar a quienes nos estén escuchando, por si acaso se les olvida que parece que el Partido Popular acaba de llegar a gobernar esta región. Y el Partido Popular lleva gobernando más de 23 años esta región. Y todas esas infraestructuras, si eran las generadoras de empleo, al Partido Popular se les olvidó. María Ángeles, mire una cosa. El otro día escuchaba en el debate a uno de los portavoces, no precisamente a uno de los de mi grupo parlamentario. Y decía, es que hace falta una línea de cercanías con el noroeste. Bien, pues yo creo que eso no se le puede decir a la gente así tan llanamente. Hace falta una línea de cercanías en el noroeste. Pero el que ha dicho eso sabe lo que está diciendo. Sabe que hace 50 años se quitó la línea de cercanías en Murcia-Caravaca, que hace 50 años, que fue a principios de los años 70, y que hoy no existe línea de cercanías porque tendríamos que quitar la vía verde del noroeste, pulmón entre Murcia y Caravaca de la Cruz. ¿Sabe el que está diciendo eso? Que hay que hacer unos estudios de impacto ambiental y ver qué recorrido se le podría dar a esa línea. ¿Y sabe el que está hablando de eso? Que para hacer eso necesita 15 años de estudio y de preparación para lo que está hablando. ¿Y eso se puede soltar así por las buenas a los ciudadanos del noroeste que queremos llevar la línea de cercanías de Murcia a Caravaca? Porque no responde María Ángeles y porque la gente sepa quién era. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo el señor Martínez Baño. Lo dijo el señor Martínez Baño del PSOE. Así mismo lo dijo el diputado Martínez Baño. Hay que llevar la línea de cercanías. Al Partido Popular le parece perfecto que se mejoren, que se pongan nuevos trenes, que se pongan nuevos vehículos y que se modernicen las líneas de cercanías. Como ven inminentemente la llegada del AVE a la región de Murcia, estos señores, estos tres grupos políticos, estos compañeros, se han subido al carro de las cercanías, que no lo nombraban nunca, y ahora se ponen a nombrarlos los últimos meses. ¿Cuántas mociones se han debatido en la Asamblea regional? Vamos a escuchar a Raimundo. La prioridad de las cercanías se está poniendo en manifiesto ahora, no antes. Por tanto, está muy bien. Perfecto que todos reivindiquemos las cercanías, pero nosotros, y algún grupo más, el Partido Socialista lo ha venido haciendo desde hace tiempo. Por tanto, no es solo decirlo. Claro que hay que decirlo, hay que decirlo y después habrá que hacerlo. Pero bueno, hay que empezar diciendo que esta región necesita más cercanías y se habían puesto en la misma cesta todos los huevos con relación al AVE y exclusivamente al AVE. Por tanto, no era así. Esta región necesita demás infraestructuras, aparte de las carreteras y las autovías, que también hubo resoluciones al respecto en la Asamblea regional, que parece que todo era AVE y no fue así. También las cercanías, por tanto. Es decir, está bien que todo el mundo reivindique ahora las cercanías y que se suba al carro o al tren de las cercanías, todo el que pueda. Pero las cercanías estaban abandonadas desde otras posturas políticas que no son el Partido Socialista. Estaban abandonadas porque, vuelvo al electoralismo, aparte del electoralismo de la pugna, a mi entender, con Ciudadanos, que se pretendió no votar esa resolución. Además, existe el electoralismo, que se ha dicho antes, de intentar que llegara a la región, el AVE llegara a la región a toda costa antes de tiempo y en malas condiciones o en peores condiciones que si fuera soterrado. Porque, además, se ha dicho también que no se preveía que las condiciones técnicas de un AVE en superficie pudieran derivar en un periodo corto de tiempo, razonable de tiempo, hacia un AVE soterrado. Por tanto, cercanías, por supuesto, a la vez que el AVE, porque esta región necesita comunicación, lo he dicho antes, a todos los niveles. Esta región limítrofe con el mar y, por tanto, necesita norte, sur y centro. Hacia el centro, incluida la vía, que también se dijo en alguna resolución, la vía hacia Garavaca, sea el trazado antiguo, que seguramente lo podrá, o uno nuevo. Habrá que anunciar y decir que eso es necesario para esta región, porque las comunicaciones de esta región son imprescindibles. Máxime, teniendo en cuenta que también se dice en otra resolución, teniendo en cuenta que la variante Camarilla no puede ser solo para transporte de mercancías, tiene que ser también de Ciudadanos. Y, por tanto, hay que conectar y hay que articular la región con el noroeste a través de esas cercanías que también se están proponiendo. Ciudadanos, estaba muy callado ahí, José Lurós. Sí, veo aquí el fraor de la batalla. Venga, vamos a ver. Entra tú también, que es bueno. Sí. Nosotros, una de las infraestructuras que también hemos demandado y que nos parece una de las piedras angulares para el futuro de esta región es la variante de Camarillas. Nosotros hemos apostado decididamente por la variante de Camarillas, la llevamos en el programa en 2015. Y parece incomprensible que en este momento en el que estamos, en 2018, no esté ya construida cuando sería la conexión más rápida, la más directa y la más barata con Madrid. El ave que nos trae el Partido Popular, después de todos estos años de cumplimiento, es un ave que pasa por Alicante, que después va a Almanza y que después va a Cuenca. Es decir, que es un ave que no es el ave que se merece la región de Murcia, en cualquier caso. No es el ave que se merece porque va a llegar muy tarde, pero tampoco es el ave que se merece porque no va a llegar por donde debería llegar, por donde el sentido común dice que tendría que llegar, que es pasando por Camarillas. Nosotros, en este sentido, yo no veo ninguna incoherencia por parte de Ciudadanos. Siempre hemos defendido lo mismo. Hace cinco años, y sí que veo muchas por parte del Partido Popular, hace cinco años, esto yo creo que se ha dicho ya bastante, el señor Guillamón decía que se iba a montar el ave de San Quintín si entraba el ave… Se refiere José Luis Rosa al diputado por el Partido Popular, Juan Guillamón. Sí. El señor Guillamón decía que si entraba el ave directamente a Murcia se iba a montar la de San Quintín, que tenía que ir a la estación de los Dolores. Pues se ve que ya le ha puesto una vela a San Quintín, porque es absolutamente lo que quieren que suceda. Pero no solo eso. Yo recuerdo en septiembre de 2015, creo que fue el 24 de septiembre de 2015, hay una foto, una foto que ya está escondida, en la que el expresidente de la región de Murcia, el señor Pedro Antonio Sánchez, hizo un pacto con Ciudadanos, el llamado Pacto del AVE, que hablaba de cumplir el protocolo de 2006. Y lo firmó, y nos hicimos las fotos, y se iba a cumplir. Y el siguiente delegado de Gobierno, cuando tomó posesión, el señor Benavé, dijo que lo iba a aplicar. Y bueno, pues ha pasado el tiempo y seguimos con los incumplimientos. Entonces, parece que es bastante lógico que en la Asamblea se haya votado esta propuesta de resolución. Lo que no parece lógico es que se haya tenido que votar en 2018, porque esto ya tendría que estar… En fin, tendría que ser agua pasada, incluso. Yo, por añadir… Sí, cerramos y cambiamos el tema, María Ángeles, por favor. Gracias. El tema del cercanías, que últimamente debatimos más sobre el tema de los trenes de cercanías… Que no es mal debate tampoco, ¿eh? Muy buen debate, muy buen debate por lo que decimos, que son trenes abandonados del siglo XIX, que estamos viendo… Da vergüenza ajena montarse en un cercanías, ya lo digo yo así. Con goteras. Bueno, pero que últimamente debatimos más porque se han visto afectados con este trazado de la llegada del AVE, en donde son trenes que, con el proyecto que el Partido Popular estaba poniendo en marcha, pues esas cercanías iban a dejar de funcionar como tal. Iban a tener que hacer transbordo los viajeros, quedándose en Alicante, suspendiéndose algunos viajes. Así que por eso estamos debatiendo mucho más en este tiempo sobre esas cercanías. Pero su estado ruinoso y su mala planificación ya lo venimos haciendo desde el inicio, al menos nosotros en esta legislatura, antes no estábamos. Y en relación a lo que comentábamos o comentaba antes sobre el empleo, es curioso que ahora mismo se siga hablando de lo necesaria de esta infraestructura para generar empleo. Pero no veamos que donde se montan los empleados, los trenes que ellos utilizan, no van a ser el AVE, sino van a ser los trenes de cercanías. Unos trenes que tienen actualmente en torno a los cuatro millones de viajeros los que están funcionando en este momento en la región. Esos son trenes que utilizan estudiantes y que utilizan también trabajadores. Así que si ponemos un AVE para los empresarios, pero no le podemos facilitar a los trabajadores que puedan llegar a sus puestos de trabajo, Mire lo que le digo. Eso es un demagogia pura. ¿Cómo vamos a decir nosotros que no estamos de acuerdo con los trenes de cercanía y que tengan comodidad y que tengan asiduidad en su funcionamiento? No, si decirlo lo podéis decir. Hacerlo lo que no hacéis. No, lo podemos hacer. De hecho, ya estaban previstos 8,5 millones de euros en este mismo año para mejorar la cercanía y para mejorar esos convoys de trenes. Estaban previstos por el ministerio. Así se dijo y lo dijo el ministro Íñigo de la Serna. Y de verdad, digo demagogia, cuando habláis de cercanías que no son generadores de empleo porque realmente la cercanía va la gente que va a trabajar. Vamos a tener la mente un poquito más amplia. Vamos a tener la mente un poco más amplia porque cuando hablamos del AVE hablamos de emprendedores, de empresarios y de gente que va y viene todos los días a ciudades como Madrid, que es la capital de España, a hacer negocios, a hacer grandes operaciones, a traer proyectos para la región de Murcia y no estábamos hablando de la cercanía. Estamos hablando de otra cosa distinta, de una infraestructura generadora de empleo porque da comodidad a todos los emprendedores de esta región, a todos los empresarios para poder moverse con facilidad, al igual que ocurre con el aeropuerto de Corbera cuando se inaugure. ¿Usted sabe que hay 150 millones de chinos que ya se pueden permitir, 150 millones de chinos que ya se pueden permitir venir de vacaciones a cualquier país del mundo, incluida España? ¿Usted sabe que esos 150 millones de chinos donde les gusta llegar es al aeropuerto donde van de vacaciones, a Murcia concretamente? Y no me lo han contado, ¿eh? No me lo han contado. A Murcia. Que lo he vivido. Tenían tener un aeropuerto, ¿eh? No, tener un aeropuerto en el sitio donde quieren venir de vacaciones. El aeropuerto de Corbera. El aeropuerto de San Javier no estaba en el sitio, ¿no? El aeropuerto internacional de la región de Murcia. Ese es el que necesitan. ¿Pero a dónde van de vacaciones los niños? ¿Al Mar Menor o a una ciudad? No, pueden venir al Mar Menor, pueden venir a Mastarrón, a San Javier, pueden ir a Águilas. Yo creo que tenemos muchos kilómetros de costa para poder venir esas personas y tener una infraestructura en condiciones, un aeropuerto en condiciones. Con el proyecto turístico de la región difícilmente. Digo eso por poder ofrecerla al mundo entero. Y con 20.000 plazas hoteleras que tenemos en esta región, ¿dónde van 150 millones de chinos? Pues tendremos que tener 40.000. Por cierto, y meto… ¿Dónde? Si tenemos el punto de mira que usted está teniendo de decir, porque tenemos 20.000 hoy, no podemos tener mañana 30.000 y al otro año… Claro, sí, sí. Meto una cuña, meto una cuña que viene muy bien. No le quiero contar cuentos de ciudades que han pasado en 25 años de 400 millones. Le llamo al orden, diputado Soria. Diputado Soria, José… Que eso no ocurre aquí, por favor. No, no puede ocurrir, ni falta que nos hace. Voy a dar un dato, voy a dar un dato que nos va a venir muy bien a todos para abundar en el asunto en el que estamos metidos ahora mismo. Voy a dar un dato y es que los hoteles de la región de Murcia todavía, todavía son los más baratos de España. Son mucho más baratos que en el resto de España. Yo, honestamente, si das el titular así no sabes muy bien a qué carta quedarte. Esto será bueno o será malo. A ver cómo lo interpreta la gente. Lo importante del dato que además quiero dar es que según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, la región de Murcia recibió en mayo a 115.000 viajeros, de los que 87.000 eran residentes en España y 28.000 exclusivamente eran extranjeros. Yo no sé aquí en las cifras cómo… Un 30%. Yo no voy a… ¿Cómo? Un 30%. Un 35%. Un 25%. Un 25%. Un 25%. Tiene una parte buena y otra no tan buena para la región. Vamos a ello, Raimundo. Una parte buena. Bueno, somos competitivos. No está mal ser competitivo. Es que lo dices por lo de ser barato. Por lo de ser barato. Cuidado con eso, ¿eh? Por eso, por eso digo. Ahora voy a lo siguiente. Con lo siguiente, que esa misma noticia trae una serie de datos que no son tan positivos. Por ejemplo, la competitividad y la rentabilidad por habitación, por cada habitación ocupada, resulta que es mucho menor que la que tiene el resto de España. Es un valor y es un dato importantísimo. Tenemos, además, un sector turístico que aporta al PIB regional menos de lo que aporta el sector turístico al PIB del Estado. Por tanto, ese es otro dato negativo. Tenemos una región con el empleo más de los más precarios de este país y, precisamente, el turismo, la construcción y algún otro sector son de los que tienen más inestabilidad laboral. Y, por tanto, quizá de ahí se viene el que las habitaciones o el coste de los hoteles sea menor. Tenemos un turismo, además, que en los últimos años ha perdido ingresos con relación a lo que teníamos en otras épocas. Independientemente de la crisis, que hay que tener en cuenta una cosa, con la crisis el turismo de este país ha aumentado. Precisamente porque ha habido, en el norte de África, con la primavera árabe, los conflictos que ha habido ahí, ha habido muchísimos turistas que se han decantado hacia el Mediterráneo en concreto. Por tanto, es decir, tenemos esa facilidad. Facilidad, sí, el que quiere buscar un hotel quizá lo encuentre más barato aquí, pero en peores condiciones en general de la región. Más una cosa. Y es que habrá que ver, las estadísticas estas no tienen en cuenta el efecto mar menor, por decirlo de alguna forma. Que vamos a ver cómo se manifiesta y cómo se traslada a esa estadística. Por tanto, tenemos una región que turísticamente no puede sacar la cabeza, a pesar de que, en principio, pues tener una competencia con respecto a otros, si tuviera otros factores favorables, es positivo. Quiero escuchar a María Ángeles, a José Luis y, por supuesto, a José Soria. Entre tanto, el comentario de Raimundo, bueno, me ha dejado muchas cosas en la cabeza y otras que pondría encima de la mesa, pero me ha venido una especialmente. El fin de semana, el sábado, estuve en Caravaca y, por la noche, pues pude disfrutar del entorno del castillo, de la subida a la cuesta, además de un acto muy bonito que prepararon en el ayuntamiento para conmemorar la noche de San Juan. Y me preguntaba, permanentemente, cada vez que subo allí lo hago, me preguntaba por qué solo pensamos en la costa cada vez que hablamos del turismo, con la cantidad de cosas fantásticas que hay en la región. Digo Caravaca porque estuve el sábado, pero anda que no hay cosas que ver en la región de Murcia. Qué pena que no esté mejor explotada, no solo por la parte de costa, que ya ahí también hay una gran competencia, porque tenemos a Alicante cerca, que sabemos lo fortísima que es en servicios, en infraestructura, en calidad. En fin, Alicante ya sabemos lo que es, insisto. Pero lo del resto de la región de Murcia, que no es solo la costa, no solo el mar menor, sino el resto de costa. ¿Qué cosas? María Ángeles y luego José Luis y José Soria. Aquí no ha habido una apuesta política verdadera para el turismo en esta región. Si hubiese sido así, hubiese sido una apuesta que hubiese posibilitado el desarrollo local, la protección y la difusión del patrimonio que tenemos, histórico, ambiental, etnográfico, una cantidad de patrimonio que está en la zona del interior que no se ha potenciado. No ha habido una intervención pública en el turismo para potenciar y proteger todo lo que estamos diciendo. Por el contrario, ha habido una apuesta por el turismo de sol y playa. Pero, además, el turismo residencial, con un boom inmobiliario, que en su momento supuso una ganancia para determinadas personas, determinadas empresas, pero ya está. No se hizo una apuesta por un desarrollo de plazas hoteleras que hubiese servido para dar a conocer mucho más nuestra región. Estamos en el arco del Mediterráneo y aquí hay una cantidad de ciudades que, si nos comparamos con esas ciudades, perdemos muchísimo. Somos insignificantes. Y con respecto al titular que tú comentabas… Los hoteles baratos. Sí, los que tenemos los hoteles más baratos. Claro, si ese cálculo se hace con los paquetes que suelen tener los turoperadores, que en general son los británicos, que lo que venden son paquetes de 7, 15 días… Te preguntas qué tipo de turista es el que viene. Claro, ese extranjero que viene compra unos paquetes que son baratísimos y, encima, quien más gana es la empresa, la turoperadora. Y aquí apenas se queda dinero. El hotel es barato y, como decía Raimundo también, el empleo que se genera en este tipo de turismo es muy precario, temporal y ya sabemos en qué condiciones, con una pérdida de derechos laborales. Y también, pues ya sabemos también las reivindicaciones de las Kellys, las mujeres que normalmente se dedican a trabajar en el mantenimiento de la limpieza de esas habitaciones de hotel. Por lo tanto, la apuesta turística de esta región ha sido… Pero de esta se hablaba en toda España, no solo en la región de Murcia, en las Kellys se hablaba en toda España, no solo en la región de Murcia. Sí, pero como estamos hablando de la región de Murcia, las Kellys también están en la región de Murcia. Pero parece que no toque todo aquí en la región de Murcia. No, yo creo que eso es un movimiento nacional. Y también están aquí, también reivindican sus derechos aquí. Pero, bueno, lo que decía, que la apuesta del Partido Popular, en este caso con sus 23 años de desgobierno, pues también se ve en esta apuesta para el turismo, que ha sido nefasta. Y en Ciudadanos, antes de que cierre el turno, José Soria, José Luis. Mira, yo soy binatarense y a mí el tema del turismo me importa mucho, me gusta mucho y me cabrea muchísimo, muchísimo. Porque creo que somos campeones nacionales en hacerlo fatal en el tema del turismo. Nos comparamos con regiones que tienen mucho peor clima que nosotros e incluso, diría, peores condiciones para desarrollar un turismo. Porque sabemos que el turismo internacional busca el sol y la playa. El buen tiempo es algo fundamental que incentiva el turismo. Y eso no es una cuestión mal, a ver, eso se ve en el mundo. A nivel internacional, donde se concentra el turismo, en las zonas en las que hace buen tiempo. Pues tenemos regiones como Galicia que tienen un tiempo muchísimo peor que nosotros y que lo han hecho mucho mejor a nivel turístico y están en una situación que hace 20 años no podían ni imaginar. Y nosotros seguimos anclados en una situación, desde luego, muy mejorable. Competimos en precio. Esa es una cuestión clarísima. El año pasado, a mí me comentaban los empresarios del Mar Menor, la campaña de publicidad que se hizo, que se hizo a última hora, que se hizo en junio, para lanzar el Mar Menor, para que hubiese mayor ocupación en el Mar Menor, se hizo en junio para captar el low cost, para captar la última reserva. Y ya competíamos no en precio, sino en el precio del que va a competir en precio. Eso el Mar Menor el año pasado. Porque no se ha hecho una promoción que recupere la imagen turística del Mar Menor después de la crisis medioambiental o durante la crisis medioambiental que tenemos. Y, bueno, no solamente eso. Es que, además, las pocas medidas que se ponen encima de la mesa para que esto cambie, pues el Partido Popular las echa para atrás. Como hoy y ayer vimos con la red de Eurovelo, la red de turismo en bicicleta. Bueno, Ciudadanos presentó una moción en la Asamblea. Se aprobó por unanimidad esa moción para que el ramal principal de la red oficial de turismo en bicicleta de la Unión Europea entrase por San Pedro del Pinatar y saliese por Águilas, transitase por toda la costa, además de tener ramales interiores. Y ayer, pues nos desayunamos con la noticia de que el Gobierno regional desecha absolutamente ese ramal principal que votó a favor de él y solamente va a aplicar el interior. Así que deja el Mar Menor sin turismo en bicicleta, sin una red de turismo en bicicleta de la Unión Europea. Bueno, encima de todo que estamos mal, pues nos hacemos nosotros mismos un poquito el araquiri. Yo creo que hay que ser un poco más serios y que además hay que cumplir las cosas que uno vota. Porque esto es increíble. El Partido Popular es profesional en la región de Murcia en incumplir las cosas que él mismo vota en la Asamblea Regional. No solamente ya en las que votamos la oposición y salen aprobadas por mayoría, sino incluso en las que vota a favor el propio Partido Popular. Turno para José Soria, que ha venido hoy José Luis. El representante de Ciudadanos José Luis ha venido fuerte. No me dejáis hablar entonces lo poco que puedo. Yo no comparto, desde luego, la opinión que tienen, que no se ha hecho nada en turismo en la región de Murcia. Todo lo contrario. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 23 años de gobierno del Partido Popular y algunos anteriores del Partido Socialista, se han hecho muchas cosas y la región ha cambiado muchísimo. Estáis hablando de que no ha mejorado la situación en general del turismo. Bueno, ahí tienes Archena, ahí tienes Fortuna, ahí tienes el Mar Menor, San Pedro, San Javier. Yo creo que el progreso y la actividad de turismo que ha habido ha cambiado muchísimo. El noroeste de la región de Murcia, el año jubilar de Caravaca, el año santo, el municipio de Cejín. El municipio de Cejín antes no se podía visitar. Y hoy tú visitas el municipio de Cejín con todos sus monumentos restaurados, con visitas guiadas, con un espectacular aumento, no solo en los años que yo estuve de alcalde de visitas turísticas, sino en este mismo momento, gobernado tres años por un alcalde socialista, en aumento también. ¿Por qué? Pues porque se está promocionando a través de turoperadores. Que nos faltan infraestructuras. Pues claro que nos faltan. Nos faltan en el noroeste plazas hoteleras. No podemos consentir que nos vengan a visitar a Caravaca, Moratalla. Moratalla, que es referencia a nivel nacional y casi internacional en turismo rural. Moratalla. Y parece que es que Moratalla sea de Galicia o sea del País Vasco, ¿no? Moratalla es de la región de Murcia y tiene una infraestructura importantísima de turismo rural. En todos los sentidos. Y claro, decimos, no, es que está muy mal. No. En el turismo en la región de Murcia queda mucho por hacer, pero también se ha hecho mucho. Claro que se ha hecho mucho. ¿No se ha hecho mucho por el turismo en Cartagena? ¿No se ha hecho mucho por el turismo, como decía, en Archena y en Fortuna, en Caravaca y en Cejín y en toda la costa del Mar Menor? Pues claro que se ha hecho. ¿Y en Águila? ¿No se ha hecho nada por el turismo en Águila? Pues claro que se han promocionado. Y trabaja mucha más gente en el sector turístico que trabajaba anteriormente. Que, hombre, el trabajo es precario. Hombre, vamos a ver, vamos a puntualizar. Yo creo que los trabajos cada día mejoran. Y que parece ser que no nos acordamos del trabajo precario de los últimos años de crisis. Yo creo que las cosas están cambiando y están mejorando. Y todos tenemos que tener el empeño en que así sea. Y todos tenemos que decirle a los empresarios que sus rendimientos económicos han empezado a mejorar desde hace dos años para acá y tienen que ir repercutiendo también en los trabajadores, en el sector comercial, en el turístico, absolutamente en todos. ¿Por qué? Pues porque los beneficios llegan a las empresas, porque ha mejorado la situación económica, porque crece más en la región, porque se crea más empleo y cada día tiene que ser mejor. Pero no tiremos por suelo, por el suelo, el trabajo que durante muchos años se ha hecho en la región de Murcia, no los años solo del Partido Popular, los 23, sino más todavía, por el turismo, especialmente en la región, porque yo creo que no es justo, incluso no es justo. Ponemos, por ejemplo, lo que era hace 20 o 25 años, Cartagena, y decimos lo que es hoy Cartagena, o Cartagena, la segunda ciudad más importante de la región de Murcia, no ha cambiado turísticamente desde hace… y no ha mejorado turísticamente desde hace 20 años para acá o desde hace 30 años, también cuando gobernaba el Partido Socialista. Pues claro que ha cambiado y ha mejorado. Si hoy el puerto de Cartagena es un referente casi del Mediterráneo en crucero… Yo creo que no se ha estado muy acertado, vamos a ver. Aparte de las iniciativas discutibles y yo creo que desacertadas de los últimos 10 años, en los últimos tres o cuatro resulta que se ha recuperado el eslogan de Costa Cálida, que está muy bien, cuando se había abandonado por otras iniciativas, que tampoco resultaron, también del Partido Popular, y tampoco resultaron, y que está bien, pero que ha tenido el inconveniente, dos inconvenientes. Uno, el de, se decía antes, de la cantidad enorme de apartamentos turísticos, que, por cierto, también hemos oído estos días una noticia, de que tenemos mayor PIB oculto, mayor trabajo oculto, mayor economía oculta que el resto de España. Y los apartamentos turísticos que no declaran tienen mucho que ver ahí, seguro tendrán participación. Digo, aparte de eso, además, se ha abandonado una serie de iniciativas que, la verdad que como imagen, a veces solo como eslogan, se tenía. ¿Quién se acuerda de, a pesar de que Cartagena ha mejorado, sin duda alguna, también por las iniciativas locales, no solo por las iniciativas regionales del Gobierno regional, Cartagena-Puerto de Cultura? Bueno, Cartagena tiene… Pero ¿quién se acuerda de Cartagena-Puerto de Cultura? O de Murcia-Cruce de Caminos, es otra iniciativa turística. O de Lorca Ciudad del Tiempo. ¿Quién se acuerda de que esta región, además del turismo, de aluvión, de sol y playa, tiene que tener en cuenta el turismo de salud, el turismo de congresos, el turismo de buceo? Tenemos una costa extraordinaria para hacer un turismo que no sea solo ir a tostarse. Quiero decir que hay una serie de iniciativas que se han abandonado por lo fácil y lo que traía aluvión con iniciativas que tenían muy poca resultado económico, digámoslo así. Pero yo creo que las iniciativas hay que ponerlas en marcha, las iniciativas, y discúlpame, María Ángel, las iniciativas que le toca el turno a ellas. Hay que ponerlas en marcha, y siempre he pensado y siempre lo pensaré, antes que no estaba en política y ahora que estoy, que las iniciativas hay que ponerlas en marcha. Y las que valen se quedan, y las que no hay que descartarlas y poner otras nuevas. ¿Por qué? Pues porque la obligación que tenemos los gestores es hacer cosas, tratar de que esas cosas sean las mejores. Y si no están bien y no son las mejores, pues hay que cambiarlas, hay que quitarlas, hay que olvidarse de esas y hay que buscar otras nuevas. Siempre, pues asesorar por los mejores y acompañar por los mejores. Yo siempre he dicho que un gestor bueno tiene que estar acompañado por esos que tienen sus ayuntamientos y en sus comunidades autónomas, que son los técnicos municipales, que son realmente los que te dicen, ole, esto es lo que hay que poner en marcha. Sí, señor, pues venga, yo me encargo de buscar los recursos para ponerlo en marcha, porque me parece una idea extraordinaria. Y esas ideas unas veces van y otras no van. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas no pueden funcionar bien, ni todas las ideas nunca pueden ser buenas. Le dejamos ya a María Ángeles que intervenga y casi cerramos. Pero no se puede funcionar o programar a base de ocurrencia. Si hay un proyecto que se pone en marcha, se supone que está estudiado, planificado y que sea acorde a las posibilidades que tiene la región. Y después, claro que hay que evaluarlo. Y si funciona mantenerse y si no funciona, pues cambiarlo, por supuesto. Pero ¿dónde está la evaluación de muchísimos proyectos? Ha nombrado Raimundo unos cuantos. ¿Dónde está la evaluación de esos proyectos del resultado? No existe, no existe. En cuanto a lo que decías de todo lo que ha cambiado el interior, con las visitas que tiene en este momento, pues el turismo que estamos teniendo es de autoconsumo. Somos nosotros mismos, de la propia región, los que nos desplazamos a los municipios de alrededor. Hay más. Y un poquito que viene del resto del país y poco más. Los extranjeros que tenemos han comprado sus residencias aquí y lo que hacen es alquilárselas a sus propios compatriotas. Entre ellos hacen su propio negocio. Por lo tanto, eso no va a la sarca de nuestra región. Y en cuanto al cambio en el interior, nombrabas Caravaca. ¿Puedes decirme el hotel que construyó el municipio de Caravaca, que está a las afueras de Caravaca, en un secarral que no hay ni una mala sombra, que no tiene ni una vía de comunicación con autobús, ¿cómo se planificó ese hotel? Que está totalmente vacío. ¿Estaba pensado para el turismo de Caravaca? ¿De qué hotel estás hablando? Me he perdido. Un hotel que hay en Caravaca. Sí, el... Una urbanización a las afueras de Caravaca. Ah, vale, vale, vale. No me acuerdo ahora mismo del nombre. ¿Y me puedes decir el albergue de peregrinos de Caravaca, qué uso se le ha dado a ese albergue? ¿Me puedes decir ahora mismo qué actividad está desarrollando? Yo sí te la puedo decir. Hombre, yo... O sea, mal planificado, mal gestionado, mal proyectado, sin ninguna repercusión hacia el exterior. Y si no, nos podemos ir al resultado de cuentas de Caravaca jubilar. ¿Nos podemos ir al resultado de este año? Pues lo acaban de dar esta mañana, con un superávit de doscientos y pico mil euros, con una asistencia de peregrinos bastante superior a años anteriores. Yo creo que han dado unos resultados, precisamente es que hoy salía en la prensa, que ha cambiado la hermana mayor por otra persona. Y creo que ha dado unos resultados extraordinarios. Y, además, la promoción... Muy lejos de lo que estaba habiendo. La promoción del año jubilar que, precisamente, ha hecho esta persona, que, por otra parte, tengo que decir, que es bien conocida de la zona y tengo que decir que merece todos mis respetos, yo creo que ha hecho una presentación de cuentas extraordinarias y de resultado. Y me parece que el Gobierno regional ha hecho una apuesta en los dos años anteriores, al año jubilar, extraordinaria. Podríamos hablar de turismo religioso y tenemos que recordar que esta es una de las quintas ciudades santas. Y recibe visitas en relación a esa consideración de ciudad santa. Pero, María Ángela... Voy a quedarme, mira, voy a quedarme corto. Se está hablando de un millón... Perdón. Nos queda un minuto y ya acabamos, ¿eh? Con esto acabo. Es decir que aquí, las pernotaciones que se producen y las visitas que tenemos son muchísimas veces fruto de la actividad propia de los empresarios, de estudios o de actividades familiares que organizan cualquier evento y ocupan hoteles en ese sentido. No son del turismo. Y con eso se están manteniendo algunos... El año jubilar... El año jubilar es el año 2. El llano es la organización de la que habláis en Caravaca. Que parece muy lejos el año 2003. Y el año 2003 está ahí al lado. Se ha estado hablando de un millón de peregrinos. Que eran más. Se hablaba de más. Un millón. Vamos a poner un millón. Si un millón de peregrinos han dejado un superávit de 200.000 euros, han dejado un superávit de 20 céntimos por peregrino. Es que el superávit no quiere decir lo que han gastado. Ni los beneficios. No, el superávit. No. Estás hablando de superávit. Por favor. Superávit de la cofradía. De la cofradía. Sí, sí. Pero no te estoy hablando del beneficio que han dejado en las arcas de los bares, restaurantes. Estás gestionando parte de esa afluencia. Si es que no tenía que haber dejado ni un solo céntimo. Porque la cofradía de la Santísima y Veracruz está para recoger, gestionar los fondos y no tiene por qué tener beneficio ninguno. Entonces, ¿qué datos está dando? Entonces, ¿qué datos está dando? ¿Los datos internos? No, no. Los datos que estoy dando es que la gestión de la cofradía de la Santísima y Veracruz ha dado en su gestión unos beneficios de 200.000 euros. Entonces, no se puede poner eso como un éxito. Pero no me olviden los resultados económicos del año jubilar. Porque eso no es un éxito, entonces, de la carabaca de año jubilar. Eso no es un éxito. La cofradía está bien que tengas éxito, pero no es un éxito turístico de la zona. Pero el éxito turístico lo tendrás que sacar de los resultados que te den los bares, restaurantes, comercios… Entonces, vamos a esperarlo. Ese es el resultado que creo. Ese es el resultado. Ese es el resultado. La presidenta, que ha hecho una gestión a través de ese organismo, excepcional. Entre los cinco que estamos aquí… Y no es cuestión de beneficios. Los beneficios no están ahí. Los beneficios estarán en el conjunto de la sociedad. ¿Quién se ha ganado el jubileo de los cinco que hay en la mesa? ¿Quién se ha ganado el jubileo, digo, de los cinco que hay en la mesa? Yo tres veces o cuatro, por lo menos. Pues no te lo ha ganado, creo que por casi todos en doce. Sí, estamos. Sí, yo he tenido que asistir a varios actos de protocolo. Yo es que voy a ganar acá todas las semanas, así que… Me parece que tres o cuatro veces o cinco, ¿no? Muy bien, bien. José Luis, y vamos. Sí, yo quería decir algo. Estoy un poco hoy sin ganas de rifirrafe y no me meto en la… Bueno, decía, compañero Soria, que las iniciativas que valen son las que se quedan y las que no valen, pues se desechan. Es muy buena práctica, pero desde luego es que ha sido la norma, que no ha valido ninguna. Ninguna de las que habéis puesto en marcha no ha valido. Ya quisiéramos nosotros un Galicia Calidades en vez de un no típico, que nos hubiese venido mucho mejor. Yo probablemente, y esto lo dicen a nivel internacional y demás, es una de las peores gestiones turísticas de España, la del Partido Popular de la región de Murcia. El mar menor que a mí me preocupa mucho, la promoción turística que hemos tenido y que seguimos teniendo, es muy inferior al daño que se le ha hecho a la imagen con la crisis económica que sigue teniendo. El año pasado, lo más escandaloso, lo más conocido a nivel nacional y lo que más difundieron las televisiones nacionales sobre el mar menor era que San Pedro del Pinatar prohibió el nudismo. O sea, que esa fue lo más destacado, que se lo llevó Buenafuente y se lo llevaron todos los noticieros de España, en vez de una promoción seria sobre las bondades que tiene el mar menor. Publicidades, publicidades. Publicidad, pero negativa, negativa. Negativa. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí, que son las 7 y 10. Anecdótico. Anecdótico. Viva España. Que tenemos que ganar, que estoy muy lejos. Ah, digo, me has dejado... Tengo que apoyar y ponerme la camiseta. Me has dejado un momento, por un momento, preocupado. Digo, ¿qué ha pasado? Que ha dicho viva España a José Soria así de repente y, ostras. Viva España en el sentido de... No, no, bien, futbolístico. Forofo futbolero. Forofo futbolero. No, viva España siempre, hombre. No, yo creo que en eso tenemos de acuerdo todos, hombre. Por supuesto. Que viva España, vamos. Bueno, lo dejamos aquí porque, como viene apunta José Soria, aparte de que, por supuesto, hemos acabado nuestro tiempo de radio, seguro que casi todo el mundo tendrá muchas ganas de ver el partido y, si no, a las 7 y media, los que no puedan, pues ya saben que en la sede de Podemos, en la calle Cartagena, hay una actividad realmente interesante a partir de esa hora, a las 7 y media de la tarde de hoy, lunes 25 de junio. Ha sido un placer acompañarles y una... Pues ha sido un debate interesante. El que han mantenido hoy, María Ángeles García de Podemos. Gracias, María Ángeles. Y hasta pronto. Os anticipo, os anticipo. En julio va a haber exclusivamente una tertulia de diputados. Comunicaremos a tal efecto cuándo se va a producir para que puedan venir los diputados y acompañarnos. Y haremos un resumen del año, ¿vale? Analizaremos un poquito cómo ha terminado esta temporada. Gracias, María Ángeles. A ti y a tu equipo. Hasta la próxima. Raimundo Benzal por el Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. José Soria en el PP. Vámonos con España. Venga, vámonos. Muchas gracias y encantado de haber estado esta tarde con el resto de compañeros, amigos. Gracias. Gracias, José Soria y José Luis. Ros, que también te vas para San Pedro, habrá que ver el partido ahí también, ¿no? Voy para allá. Un placer haber estado aquí. No rogamos más tiempo. Gracias y que lo disfruten ustedes en podcast que da el programa a partir de ahora. Que haya suerte para España. Y que nosotros mañana, a partir de tempranito, como siempre todos los días, volvamos a hacer radio para todos ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!